Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Melissa, para los que no me conocen y bienvenidos a mi canal. Como prometido, hoy día quería hablarles sobre las cinco herramientas que necesito saber y manejar para poder entrar en lo que es el campo de ser analista digital. Si quieres saber un poquito más de qué cosa es ser analista digital, entonces te dejo mi video en la parte de arriba para que lo cheques y te informes un poquito más. Pero sí, si te interesa saber un poco más de cómo puedes entrar a este campo, entonces sigue viendo el video. El primer programa con el que te tienes que familiarizar. Este programa la verdad es útil en todos los campos y es muy probable que ya estés bastante familiarizado con él. Así que, pues solo te recomiendo entrar un poquito más en lo que es Google Sheets o Excel. Los dos son bastante, bastante parecidos, aunque tienen algunas cosas y algunos comandos que son diferentes, pero es esencial para ti que te familiarices con ambos programas y que, pues, sepas cómo hacer tus Blookups, cómo hacer tus Pivot Tables, cómo hacer tus Fórmulas, cómo hacer tu IF Match Fórmulas. Y todo eso es muy, muy importante. Quieres poder manejar toda esa base de datos con facilidad. Diferentes comandos en Excel, más cualquier shortcut que tengas que te puede ayudar a hacer las cosas mucho más rápido y fáciles. Es bastante importante que conozcas este programa específicamente. Pues aquí te puedo mostrar algunas de las cosas que se hacen. Algunos de los reportes que hacemos, por ejemplo, requieren que descargues información de diferentes redes sociales y que después analices ese contenido y cuál fue su performance durante el mes. Y, por ejemplo, acá te estoy mostrando. Es una de las cosas que hacemos muy, muy seguido. El poder manipular todo esto y llegar a contar una historia después. Y, pues, como siempre, estamos tratando de contar una historia, como ya lo saben. Es importante que también puedas presentar toda esta información de una manera en la que incluso la gente que no esté muy familiarizada con lo que es análisis y números y todo eso, también lo pueda entender. Entonces, una de las herramientas que también usamos bastante es Google Slides, que también, pues, sería bastante parecido a lo que es PowerPoint. Lo más chévere, pues, de usar todo relacionado con Google es que obviamente se complementan y puedes hacer el link entre ambos programas. Por ejemplo, si quieres algo en Google Sheets y quieres hacer un gráfico de eso, puedes agarrar ese gráfico y ponerlo en Google Slides. Para que cuando decidas cambiar o hacer ediciones a ese gráfico en Google Sheets, entonces también puedes decirle update en Google Slides y eso automáticamente se va a actualizar. La tercera herramienta que también, pues, debes estar bastante familiarizado y, pues, si es que entras a este campo vas a estar usando a diario. Es Google Analytics y hay otros programas que también son bastante parecidos a este, pero Google Analytics es uno de los más usados, entonces vamos a concentrarnos en ese. Aquí te puedo dar un pequeño tour de cuáles son las secciones que uso más en este programa. Por ejemplo, tenemos todo lo que es audiencia. Ahí puedes mirar, pues, cuál es tu población, el género, la edad. También puedes ver cuál es la locación y cuáles son las lenguas que usualmente usan. Eso es lo que principalmente yo veo que he tenido que usar porque la verdad es que a veces hacen como un sample, o sea, que cogen una pequeña muestra y no te muestran todo lo que es tu universo. Aparte de eso, lo que más uso es obviamente todo lo que es adquisición, que quiere decir cuáles son los canales que traen más visitantes a tu página web. Y entonces puedes aplicarlo de distintas maneras, pero eso es una muy buena forma de ver cuál está atrayéndote más visitantes y cuáles de ellos tienen una mejor tasa de conversión. Recuerdo a las metas que te has trazado en tu página web. Entonces ayuda bastante el poder navegar acá y poder usar tus filtros para encontrar la información que necesitas. Luego de eso también está todo lo que es behavior o hábitos. Puedes encontrar cómo la gente está consumiendo tu página web, cuáles son tus páginas más relevantes y el tiempo que pasan ahí, cuándo se están haciendo el bounce y toda esta información. Entonces también esta sección es súper, súper importante. También tenemos todo lo que es eventos. Si quieres empezar a colectar información específica de tu página web cuando alguien está haciendo alguna acción. Entonces este es el lugar donde los mandaría si es que estás aplicando este tracking por Google Tag Manager, que vamos a hablar como siguiente tema. Y aparte de esto también está la sección de metas que es súper, súper importante, que se relaciona con estos eventos que estamos poniendo en práctica con Google Tag Manager. Entonces todas estas secciones son bastante importantes. Es necesario que tú puedas ir y navegar entre toda esta información y encontrar lo que necesitas. Entonces definitivamente tienes que familiarizarte con esta herramienta. La siguiente herramienta de la que quiero hablar y mencioné en el punto anterior es Google Tag Manager. Esta es otra plataforma de Google que se usa para poder implementar tracking en las diferentes websites. Por ejemplo, si quieres empezar a hacer tracking cuando alguien hace un clic en un botón específico. Entonces eso también se puede hacer mientras que todas esas variables estén en el elemento y lo puedas ver desde Google Tag Manager y Google Assistant. Es algo que se aprende muy, muy rápido una vez que lo practicas. Entonces también te recomiendo que cheques esta plataforma y te familiarices con ella lo más posible. Lo siguiente que quiero mencionar es RStudio. Y hablé un poco de esto en mi video anterior, como te lo mencioné. Pero la verdad hay diferentes cosas que puedes hacer en esta plataforma. RStudio es un ambiente en donde puedes usar la lengua R y para esto te ayuda bastante a manipular base de datos. Tú puedes incluso usar SQL acá. Por ejemplo, eso es algo que yo hice recientemente para juntar dos cuadros. Pero obviamente puedes hacer mucho, mucho más. Puedes hacer modelos de predicción aquí. Y también puedes usar los diferentes paquetes que vienen en la plataforma para poder hacer lectura de textos, que le llamamos en inglés Text Mining. También podemos hacer Causal Impact Modeling. Y básicamente lo que hace ese paquete es decirte cuál hubiera sido el resultado si es que tus campañas no hubiera pasado. Entonces te ayuda a diferenciar cuál fue el ROI o Return on Investment de tu campaña. Si es que es algo que no puedes identificar. Y esto es muy bueno, por ejemplo, para todos los medios tradicionales. Por ejemplo, la tele. Que es algo que en verdad no puedes cuantificar en cuanto a cuánto dinero estás ganando de eso. Entonces, este modelo es bastante útil en estos casos. Y así como les estoy hablando de formas en las que podamos usarlo, tú como analista tienes la libertad de usar esta plataforma como tú quieras, dependiendo de lo que tú sabes. Así que sí chicos, espero que les esté gustando esta serie de Analista Digital, que te da un poco más de información sobre eso. Así que te invito a que te suscribas porque en el próximo video vamos a hablar de cómo es un día de un analista digital. Así que sí, quédate. Me encantaría tenerte en la familia. También tenemos mucho más contenido. Un poco más de voley. Un poco más de life hacks. Aquí también te dejo mi Instagram para que me sigas y nos mantengamos en contacto. Y si tienes alguna pregunta, déjamela por ahí o abajo en los comentarios. Así que sí, nos vemos en el próximo video. Y espero que estés teniendo un bello día. Un beso. Un beso.